Hola, bienvenidos señores a Arte y Medio, contenta y complacida de tener la sintonía de todos ustedes y bueno, ahí estábamos disfrutando un poco de el corte musical de Ilegales. Vamos a felicitar a Wilmery Ogando, que está de cumpleaños, catorce añitos de vida, de parte de su madre Marta Ogando, que extiende una muy querida y cálida felicitación toda su familia y nosotros nos sumamos a ella. Bueno, en el día de ayer hubo un estreno de Dueños del Tiempo, esta nueva película dominicana que llega a las salas de cine. Bien, Camila, el cantar estuvo por allí y nos trae más información de esta y otras notas en los aplausos. El próximo jueves 5 de septiembre llegará a los cines Dueños del Tiempo, una película de aventuras que llevará a las audiencias, especialmente a niños y familias, a un viaje inolvidable a través de momentos clave en la historia dominicana. Es un filme dirigido por Luis Joe Sourchidi y protagonizado por José Guillermo Cortines. Decidimos hacer una película donde un grupo de niños viajan en una máquina del tiempo a momentos claves de la historia dominicana y no solamente son testigos, sino que les pasan cosas, es toda una aventura. Ellos viajan en una gran moto para estos portales del tiempo liderados por el personaje Rafael, que es Memo Cortines. El director también comentó en esta gala premier que la segunda parte ya está lista y será anunciada muy pronto. Silencio en Pausa es el nuevo espectáculo teatral de la compañía Teatro Pie de Puente, escrita y dirigida por el actor y dramaturgo dominicano Richardson Díaz con la actuación de la actriz Aileen Ceballos. Es un drama poético y filosófico que presenta la vida de la sospechosa, una mujer que tiene un marido, dos hijas y un amante. La pieza se presentará de jueves a domingo de 10 al 20 de octubre en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Y con un árbol remozado y la participación de 19 fundaciones, Agoramol dejó inaugurado la décima edición del Árbol de la Esperanza, un tributo que durante 20 días celebrará el espíritu de la solidaridad, el apoyo y el compromiso de todos los dominicanos, voluntarios y empresas que han contribuido a causas sociales y el desarrollo de miles de familias dominicanas en condiciones especiales a través de la compra de diferentes instrumentos de donación. La actividad se realizará hasta el 22 de septiembre en el nivel 1 del centro comercial. El músico británico Elton John reveló en sus redes sociales que enfrenta una grave infección ocular que le provocó ceguera temporal en un ojo y de la cual se está recuperando. En los últimos años, el cantante y compositor de 77 años ha enfrentado varios problemas de salud, como la caída que sufrió el año pasado en su casa del sur de Francia, el diagnóstico de COVID-19 que recibió en 2022 y en 2021 se sometió a una cirugía de cadera. Después de ver ocho temporadas de la saga épica Game of Thrones, los fans de la serie ahora podrán pujar por más de 2.000 objetos en una subasta organizada por Detach Ocean para el mes de octubre. Las ofertas iniciales van de 500 a 20.000 dólares por artículos como vestuarios, accesorios, la armadura y la espada de John Snow, los dientes protésicos de los caminantes blancos, entre otros. Que empiece la subasta, ¿verdad? Y bueno, hablando de de sucesos importantes para estos artistas, ha sido una gran y muy grata experiencia. Estoy hablando de Luis Miguel de la Marga y Yaron y Montero, quienes se unen en un tema musical titulado en el día 300, donde ya cuentan con más de 2 millones de visualizaciones de este video en el canal de YouTube. El bachatero pues se une con este nuevo talento para presentar esta bachata. Y así me la paso los días de mi vida con un calendario arrancando días cuando pasa un año pienso en olvidarte pero llega el otro para recordarme para el 2025 Daddy Yankee tiene listo lo que será su primer libro entrando al mundo de la de las reproducciones para digital pero también en esta nueva incursión de su faceta en el mundo del evangelio con esta publicación. Daddy Yankee presentará específicamente en el mes de abril este primer libro que se titula Ready, el poder de cambiar tu historia en el que cuenta muchas experiencias y vivencias personales testimonios de vida y lesiones de lo que ha aprendido en su caminar por este mundo. Dice también en un comunicado y en el libro el artista lleva a los lectores un viaje donde la música, la resiliencia y la fe convergen en un mismo punto para compartir historias llena de pruebas, de triunfos y también de transformaciones. Muchas bendiciones. ¿Estamos ready? Yo estoy ready. Let's go. Y familia, mira lo que me acaba de llegar. La primera copia física de mi libro. Ready. Bueno señores, hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Gustavo Cerati y con esto nos vamos a la pausa comercial recordando que este ícono de la música del rock en español pues falleció luego de un tiempo prolongado de espera, de recuperación luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular, un ACV. La partida física del líder del Sodestereo dejó a todo una legión de seguidores con un vacío, ¿verdad? en cuanto a su propuesta musical y su legado en el mundo del rock siendo reconocido también por la revista Billboard entre los 50 mejores cantantes del rock del 2023.